Una obra que tenemos ahora en licitación, una obra muy demandada por los vecinos y vecinas de esta zona de Gurucheta, que es una reforma integral de las calles Sagasti, Blas de Otero y El Cerco, es el principio de la zona de Remar. Es una zona en la que, como veis, hace mucho tiempo que no se actúa, tiene viejo saneamiento, el alumbrado, tenemos aceras, como veis, con muy mala accesibilidad, por tanto la obra va a ser integral. Y como os digo siempre, no solo arreglamos la parte que se ve de nuestras calles, sino la parte que está por debajo, que es importantísima para el día a día de nuestros vecinos y vecinas, con el tema de saneamiento, de alumbrado y demás. También se mejoran las zonas de aparcamiento, ordenando sobre todo la zona de Sagasti, que hay una esquina que está un poquito desordenada en el aparcamiento, se va a hacer mucho mejor. Y aprovechamos también en la zona de Sagasti, al final pondremos unos aparatos de gimnasia al aire libre para las personas mayores del barrio, que seguro que lo van a agradecer. Es una inversión de algo más de 1.200.000 euros, y cuando se adjudique la obra tendrá un plazo de ejecución de unos siete meses. Pero vamos ahí viendo los plazos para ver cuándo empiezan realmente las obras, que depende de lo que la burocracia administrativa nos permita agilizar. Como sabéis, dentro de este trabajo de la segunda gran transformación social y urbana de Baracaldo, con las personas en el centro y los barrios protagonistas, es esa actuación que marca también esta actuación en la zona de Sagasti y Blas de Otero. Es una zona en la que se piensa en las personas que viven en el barrio, pensamos en la accesibilidad, en la comodidad cuando se mueven entre sus calles, en que tengan espacios de convivencia, como esa zona de mayores que he comentado, y bueno, pues vamos viendo cómo este desarrollo de esta segunda gran transformación va llegando poco a poco a las diferentes zonas de los barrios de Baracaldo. ¿Las estrellas o mayas no sé si se van a arreglar, pero no sé si se van a ensanchar? En algunos cachos sí, como veis en la zona sobre todo se ve en Sagasti, en Blas de Otero, hay una zona en la que si vemos aquí, si nos metemos por las calles, vemos como hay zonas donde está una farola y hay una acera tan estrecha que una silla de ruedas o una silla de bebé pues casi ni pasa, por supuesto que se van a hacer ya aceras que tengan la accesibilidad garantizada. Yo creo que la accesibilidad es sin duda una transformación importantísima, también la iluminación y por supuesto también lo que es el asfalto de las calles que también está bastante deteriorado.